Música Tercer bloque de redacción abierta con el diario del lunes, seguimos con invitados en piso, fuertes declaraciones políticas del Intendente Mendiolasa, Daniel Salibi. Vamos a cambiar de plano, la vamos a saludar ya en nuestros estudios. Laura Jure, Ministra de Promoción y Empleo. ¿Cómo le va? Bien, todo muy bien. Buenas noches. Ya vamos a ir a los temas específicos del Ministerio, pero le tengo que preguntar por qué hoy el Gobernador estuvo en la Fundación Mediterránea dando fuertes definiciones y también definiciones políticas que tienen que ver. ¿Cómo lo vio el discurso del Gobernador? En primer lugar coherente y con sentido común y es algo que viene repitiendo y haciendo el Gobernador desde hace tiempo, defender los intereses de Córdoba, plantear la defensa del federalismo y lo que nos corresponde a los cordobeses, llevar una provincia ordenada, que es lo que nos permite poder avanzar con planes de obra pública muy importantes cuando uno ve que a lo mejor a la Nación o a otras provincias le cuesta llevar una administración, como él le dice, austera y sobre todo ordenada, incluso en tiempos de crisis, sin dejar de invertir en lo que había que invertir cuando hubo que hacerlo, sosteniendo lo que había que sostener en momentos de crisis, de pandemia. Así que, bueno, creo que el Gobernador en ese sentido tiene muchísima coherencia y es lo que viene diciendo y haciendo. Pero fue un continuum de muestras hacia un cierto círculo, que es el círculo rojo empresarial, con la reunión del UBI y hoy con la Fundación Mediterránea. Hoy estuvo en la Fundación, él va todos los años en general a la Fundación, en donde les cuenta a los empresarios y pone transparente cuáles son los números de la provincia, cómo está financieramente, qué es lo que nos permite a nosotros poder avanzar, como te decías, desde hace ya varios años en un plan de obra pública que es el más grande y la verdad es que la provincia está bien y, bueno, con los niveles de deuda que hoy ustedes habrán visto un poco los números, es lo que nos permite avanzar, incluso en el momento en donde la Argentina retrocede. Así que, en este caso se dirigió ahí, pero yo lo acompaño y todos lo acompañamos distintos actos en el interior que va todos los días de la semana a algún lugar y capaz que con menos números, pero no deja de decir lo mismo y no deja de plantear la defensa siempre de Córdoba, la defensa de la producción, el acompañamiento a aquellos que más lo necesitan, así que Córdoba tiene eso, un acompañamiento fuerte al sector productivo para que genere más empleo, para que siga creciendo, en eso creemos nosotros, y también una contención a un sector de la población que sabemos que por la situación en la que está pasando la Argentina, desde hace ya, lamentablemente, en varios años, tenemos un sector muy postergado y ahí está también el gobierno provincial acompañando a los sectores que mayor nivel de vulnerabilidad o mayores necesidades tienen, ese doble acompañamiento, hacia quienes más lo necesitan y a que siga creciendo y apostando al sector productivo. Compañeros, ¿cuál es el impacto social y económico que tienen los programas que están implementando desde su ministerio? Bueno, nosotros tenemos en cuanto a los programas, tenemos varios programas, en cuanto a los programas de empleo particularmente, nosotros sabemos que tienen alto impacto y cuando le llamamos alto impacto, llamamos a que una vez que finalizan las prácticas con capacitación, las prácticas en el entorno laboral, todas en el sector privado y recordemos también que en el caso de la provincia de Córdoba, aquellos que transitan por un programa de empleo pueden hacerlo solo durante un año, no es algo que se pueda repetir ni que lo sigan haciendo, nosotros podemos y hemos medido sobre todo en el programa Primer Paso, que aquellos que transitan el programa, la verdad es que tienen mayor nivel de empleabilidad, mayores salarios y tienen también mayor nivel de empleabilidad en blanco, que es lo que nosotros también medimos, que hoy sabemos que nosotros tenemos un sector informal muy grande, digamos muchos trabajadores, pero de manera informal. Y nosotros también somos muy orgullosos de estos programas de promoción del empleo porque hay algunas otras iniciativas, mucho menores en cantidad, pero que en general lo que hacen es subsidiar una vez que el empresario decide tomar el empleado. Y nosotros decimos, no, nosotros lo que hacemos es trabajar en la previa, porque si alguien decide tomar el empleado, bueno, ya lo tomó, está bien ayudarlo, lo compartimos, pero la verdad que nosotros promovemos que lo tome. ¿Y cómo lo promovemos? Es de esta manera, generando formación y capacitación en el entorno laboral, que la persona se capacite, se forme y achicar esa brecha. Ha sido noticia, nosotros hemos escuchado a muchos empresarios decir, yo busco gente, quiero tomar empleados y no consigo. Bueno, no, no es que no consiguen, no que consiguen por ahí a las personas con las habilidades y las capacidades que están demandando. Nosotros con nuestros programas lo que buscamos es achicar esa brecha. Este es el nivel de formación de las personas, esto es lo que demanda hoy el sector privado, tratamos que durante ese año se acerque, esa persona se forme tanto que llegue al nivel para que el empleado lo tome. Y nosotros hoy sabemos que los empleadores también lo valoran mucho, es un gran semillero también para muchos espacios en donde lo forman durante un año. Pueden ver el compromiso, la responsabilidad, las ganas de trabajar, las ganas de aprender y alguien que ve todo eso en una persona cuando necesita tomarla, la verdad es que no lo deja ir. Y sí, por esas razones que en ese momento no lo puede tomar, más adelante sabemos que efectivamente cuando necesita lo toman. ¿Y la gente demanda insertarse en esos programas? ¿Tienen muchos inscriptos? ¿Hay mucha demanda? Sí, siempre tenemos mucha demanda, en los jóvenes siempre es altísima, miles de jóvenes que se inscriben. El segundo que más demanda tiene también es el de las mujeres. ¿El de las mujeres en dónde? En la gran mayoría nosotros tiene ya cinco o cuatro ediciones. Y en donde la gran mayoría es la primera experiencia laboral fuera de la casa, por supuesto. La primera experiencia laboral fuera de la casa en donde tienen la posibilidad también ellas de reconocerse en sus capacidades y en sus habilidades para poder llevar adelante un trabajo. Porque en realidad apunta a aquellos actores más vulnerables y en donde no han tenido en general experiencias laborales previas. El de los hombres, que tenemos también un programa de instalación laboral para los adultos varones, ahí tienen menos demanda porque saben que los varones por ahí consiguen más esto de alguna changuita. Entonces les impiden esto, ustedes saben que son cuatro horas todos los días que tienen que hacer esta práctica laboral. Por ahí como a ellos les sale a lo mejor una changa, bueno, ese tiene a lo mejor menor nivel de demanda. El de los profesionales también es altísima. ¿Más o menos en qué números están en este momento? ¿Los tienen en la cabeza? Sí, los cupos nosotros tenemos en el PPP, tenemos PPP y PPP Prendes 15.000, tenemos 8.000 en el PORMI, teníamos un cupo de 6.000 en el de adultos varones, 3.000 en el de profesionales y después nosotros en este último tiempo hemos estado trabajando en los programas de instalación laboral focalizados. Córdoba tiene diferentes economías regionales, muy diversas en su matriz productiva y la verdad que cada uno necesita, bueno, cuestiones diversas, demanda diversas formaciones y hemos trabajado y esos programas si bien son menos masivos porque son más chicos en el cupo, pero son incluso más efectivos. Bien, el de nuevas tecnologías, nosotros ya tuvimos dos cohortes, ahora vamos a poner la tercera y la gran mayoría de los chicos han seguido trabajando, han hecho una capacitación de 300 horas y han continuado trabajando. El de maquinaria agrícola, ni le cuento, maquinaria agrícola también es un sector que ha explotado, que depende, sea las empresas se han tecnificado, tienen toda la inversión necesaria para eso y necesitan del capital humano, así que también ahí hemos formado tanto torneros de producción como soldadores y también el nivel de inserción es altísimo, menores en masividad porque son cupos de 200, pero esas personas que transitan esos programas quedan trabajando, así que nosotros estamos muy conformes, es una buena experiencia, si no, el sector privado no los cofinanciaría, el sector privado cofinancia desde hace 6 años los programas de empleo. Laura, en algún momento el ahora ex ministro de Desarrollo Social de la Nación, Danila Arroyo, comentó el formato del PPP de Córdoba y me acuerdo que dijo, es un tema que hay que estudiarlo, nos gustaría ver si se puede llevar un PPP al plano nacional. ¿Hubo un diálogo con eso? ¿Se avanzó? ¿Se perdió? ¿Una declaración política en el momento? No, la verdad es que con el ministro teníamos muy buen diálogo, él nos manifestó también en privado esa idea de poder escalar un programa que incluso la misma oposición de acá, nosotros podemos irnos y la verdad que el PPP estoy segura que va a quedar porque es algo que se lo ha apropiado ya también la gente y él nos manifestó esa idea, después él salió con algo similar pero creo que no pudieron terminar de materializar lo que era como lo que tienen ahora el potenciar trabajo, le llamaron potenciar inclusión joven. Nosotros incluso tratamos de presentar algunos proyectos, pero bueno, creo que ahí quedó un poco trabado y justo tuvo la salida él como ministro, no sé si continuaron con eso. ¿Por qué le cuesta tanto a Córdoba cambiar algunos números importantes, no? A nivel de pobreza es muy grave, pero también a nivel de desempleo que cuando miramos desempleo, Córdoba está por encima de la media nacional. Vamos a decir, bueno, por el tema de la población económicamente activa, pero incluso comparando con otras provincias similares, no estamos tan bien en algunos puntos. Y nosotros en primer lugar somos los que tenemos tasa de actividad, o sea, la población económicamente activa es más alta, o sea, somos los que más tenemos gente buscando empleo. Y nuestra tasa de empleo también, en la última medición es la tercera, o sea, estamos en la tasa de empleo, estamos por encima, muy por encima de la media nacional y creo que estamos terceros, creo que está Mendoza, Rosario y nosotros. O sea, que nosotros no estamos malos. Lo que pasa es que tenemos esa cuestión del alta nivel de gente buscando trabajo. Tenemos también una, somos la provincia que en empleo público, menor nivel de empleo público por cantidad de habitantes tiene. O sea, nosotros también, yo cuando analizo, o ustedes seguramente también verán y ven en algunas provincias que sabemos que son muchísimo menos productivas, una tasa de desempleo del 2,9 y bueno, eso también, creo que los números no hay que analizarlos fríamente, sino también en un contexto porque si no, bueno, nadie cree que a lo mejor, creo que Formosa tenía 2,9 y bueno, yo creo que Córdoba tiene un nivel de producción de sector privado, de emprendedurismo, de gente que trabaja, que es cuenta propista y que bueno, que los números por ahí hay que analizarlos en un contexto un poco con otras variables. Ministra, ¿cómo se lleva con las organizaciones sociales? Mira, yo creo que nosotros en Córdoba hemos aprendido a tener un diálogo, entendernos. ¿Hay algunas con las que tienen más afinidad? ¿Trabajan mejor? Nosotros siempre tenemos la voluntad de poder entendernos. Esto es lo que creo que prima acá. Entender que es un sector que está postergado. Y yo cuando hablo de esto, no hablo de las organizaciones sociales en sí, sino que hablo también de un gran sector de la población, porque las organizaciones sociales, en definitiva, a lo mejor es una porción muy pequeña cuando uno analiza el sector de la economía informal o de la economía popular o de la economía social. Entonces creo que hay que tener una mirada más amplia, saber que nosotros estamos frente a una situación donde hay un alto porcentaje de hombres y mujeres trabajadoras que están en el sector informal. Así que nosotros lo que tratamos de entenderlo, desde el Ministerio en particular, lo que tratamos de promover su inserción laboral, sabemos que primero para eso hay que trabajar en lo que es la asistencia, de eso se encarga el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros tenemos políticas de inserción que tienen que ver con que se inscriban, de empezar a levantar la vara. Nosotros pagamos el monotributo durante un año a las personas que se inscriben y están en el registro de trabajadores de la economía popular. Tenemos microcréditos no bancarios que también una posibilidad para que puedan comprar su herramienta, su maquinaria y puedan empezar a trabajar. Tenemos formación y capacitación. Nosotros estamos convencidos que la formación y la capacitación es la puerta de ingreso al mercado laboral. Hoy nosotros tenemos que pensar en un proceso de formación continua y estos sectores generalmente más postergados requieren de un esfuerzo extra en cuanto a la terminalidad educativa, en cuanto a la formación y la capacitación y fundamentalmente también en cuanto al acompañamiento y seguimiento porque si uno le da a una persona que sabe hacer determinadas tareas o que tiene un oficio, le da las herramientas, se da vuelta y se va y no lo acompaña, probablemente también incluso sabiendo el oficio fracase porque lo que necesita es organizarse, saber armar un presupuesto, es saber cumplir con lo que tiene que cumplir, es poder llevar adelante en definitiva un emprendimiento. Así que nosotros en eso tratamos siempre de tener una buena relación porque entendemos que el objetivo final es incluirlos y entendemos que también en la gran mayoría ellos quieren trabajar. Ministra Júri, muchas gracias por la visita. No, por favor, gracias. Y hacemos una nueva pausa en esto que se llama Redacción Abierta con el diario del lunes. Pausa cortita y ya venimos con el último bloque. Gracias. Gracias.